listo bien estamos aquí jugando una partida con el nuevo gm y ahí he tenido la oportunidad de no sé justo estoy terminando de editar un tiktok y me encontré un anuncio del gm andrés un saludo para andrés y pues que decía juegos por diversión y pues vi la oportunidad para bueno conocer al como ustedes saben pues michael ya se retiró o lo sacaron no sé y bueno pues estamos aquí para ver ayer no creo creo que ha sido gm ya no estoy seguro a ver si alguno de los amigos me confirmo pero bueno por otro lado y me voy a tener el placer de matar aquí a andrés vale perfecto y bueno eso es todo pues no es simplemente para que puedan verlo acá todavía está en chipote verde porque recién obviamente entrado imagino que ya cuando haga más eventos pues se hará este gm rojo la gm como tal bueno y te está como moderador y a la miércoles a un solio la cuestión es que pues pues aquí lo tienen aquí lo tienen que lo tienen estándar también está ahí y bueno yo creo que ya le tocaría sanders subir bueno sanders tendría que ser ya gm como tal porque tiene tiempo ya y bueno dejar en todo caso hay ahí pues que seamos por un tiempo o bueno no sé la verdad cómo manejen esto pero bueno conozcan la gente ojalá que a buenos eventos la verdad es interesante porque hace tiempo que no estuvo un vídeo por ejemplo el canal de eventos hoy que tiras vamos a ver si nos dejan o si nos votan no lo sé quizá nos voten porque éste si nos votaron efectivamente andrés siempre tiene la costumbre de sólo jugar este una partida por por cada bueno por cada vez que juega con un gm no pero en fin bien gente espero que les te gusta este vídeo cortito dejes un like suscríbete si bueno si no están suscritos y bueno nos vemos en un siguiente vídeo chao chao